Hola, ¿sabías que a través del juego puedes explicar los temas asociados a tu espacio académico de manera dinámica, entretenida y eficaz a tus estudiantes? A través de este video te voy a explicar qué es la gamificación o ludificación. La gamificación o ludificación es una técnica de aprendizaje que traslada las mecánicas de los juegos al ámbito educativo profesional con el fin de conseguir mejores resultados. La aplicación de estas técnicas facilita la absorción de conocimientos o saberes, gesta espacios controlados para la práctica entretenida que permite el desarrollo de alguna habilidad o competencia, y recompensa las acciones concretas asociadas a metas u objetivos, teniendo siempre como elemento estructural el entretenimiento. Los juegos pueden ser estudiados a través de las dimensiones que confluyen en ellos, y de éstas se extraen características para su aplicación en otros contextos, en este caso para la aplicación. De los juegos se extrae desde su dimensión biológica la satisfacción de necesidades a través del entretenimiento, puesto que el juego sirve precisamente para jugar y de preparación para la vida. Desde la dimensión lógica se extraen las técnicas para la enseñanza, porque el desarrollo cognitivo es una construcción continua del ser humano, marcado por varias etapas, necesidades y acciones tomadas por un individuo reflejadas en el juego. Desde la dimensión cognitiva se extrae el uso de los diferentes tipos de pensamiento aplicados para resolver desafíos o retos, ya que el juego es una realidad cambiante y sobre todo impulsora del desarrollo mental. Desde su dimensión cultural se extrae el uso de prácticas heredadas para la ejemplificación, porque el hombre que juega sigue siendo en el jugar un hombre que se comporta. Desde la dimensión social se extrae el juego de roles para reconocer las funciones del otro y del futuro profesional, debido a que el juego es una acción u ocupación libre que se desarrolla dentro de los límites temporales y espaciales determinados. Estos elementos convergen en una narrativa que despliega una aventura de entretenimiento y aprendizaje, la cual debe estar asociada a la jugabilidad. Y la jugabilidad son las reglas, límites y modo de juego determinado por el profesor en relación con los objetivos del espacio académico. En la próxima lección veremos cómo estos elementos se estructuran. ¡Gracias! ¡Gracias!